Yo quería preguntarte, después de confirmar ya la condición de invalidez, ¿por cuánto tiempo recibo mi pensión? El afiliado, al estar coberturado, él va a tener una pensión de por vida. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Micros Abiertos, un podcast de PrimaFP. Mi nombre es Fiorella. Y yo soy Omar. Y en este espacio vamos a poder hablar acerca de rentabilidad, finanzas personales, coyuntura económica y cualquier otra duda que tengan acerca de las AFP. En este espacio vamos a ser totalmente transparentes, al grano, sin floros como se dice. ¿Sí o no, Omar? Tal cual, directo a la vena, como tiene que ser. ¿Y qué tal, Omar? ¿Cómo has estado? Muy bien, entusiasmado por este nuevo formato de podcast y en el cual esperamos que todos puedan verlo y aprovecharlo porque vamos a compartir muy buena información. Así es, de todas maneras. Omar, ¿qué planes para el fin de semana? Bueno, voy a tratar de leer algunas cosas que me quedaron pendientes de mi día a día, pero también aprovecharlo con la familia, ¿no? Vamos a estar con mi papá, con mi mamá, con mis hermanas. Qué bueno, qué bueno. Sí, siempre es bueno estar en familia. Yo también aprovechar estar con mis hijos, que de hecho tienen más actividades sociales que yo. Claro, tu actividad social es la actividad social de ellos. Bueno, Omar, y ahora hablando del tema de familia, justo la vez pasada estuve reflexionando qué pasaría, ¿no? Si Dios no quiera, me sucede un accidente. ¿Cómo dejo a mis hijos? ¿Cómo dejo a mi familia? ¿Qué pasaría si esto ocurriera? Es una pregunta que a veces uno siempre se hace, ¿no? Y de hecho sé que desde las AFPs uno aporta a su fondo y tenemos un seguro que nos cubre frente a un accidente, frente a una enfermedad, ¿no? O algo que de repente nos impida trabajar. Sí, Fiore, es un tema muy relevante, puesto que todos estamos expuestos a que nos suceda una enfermedad o que nos suceda un accidente y eso nos impida hacer nuestra vida normal o que podamos trabajar de manera normal. Y es importante saber qué opciones tenemos en caso de que esto suceda. Así es, Omar. De hecho, todavía existen muchas dudas acerca de este tema y para eso salimos a las calles, abrimos los micros y les preguntamos a las personas qué tanto saben acerca de este tema. Y de hecho, hoy día vamos a poder ayudar a resolver esas dudas en micros abiertos. Adelante, escuchemos. ¿Qué harías si sufres un accidente que te impida trabajar? Primero avisa a mi jefe. Lo más probable es que mi jefe entienda la situación y bueno, luego le voy a atender. Trataría de dar la manera de ocupar mi tiempo en algo, o trabajar en algo que pueda ser desde mi casa. No sé, vendería ropa por güey. La verdad no le he pensado mucho, pero trataría de buscar alguna otra manera de generar dinero o tal vez un trabajo online. ¿Cómo podría solventar tus gastos en caso de eso suceda? Probablemente no podría solventarlos. Supongo que pediría apoyo a un familiar porque creo que me ayude en el tiempo que no pueda trabajar. ¿Recurriría a mis ahorros o tal vez pediría ayuda a un familiar? ¿Has escuchado sobre el seguro de invalidez de tu AFP? No, no, no lo he escuchado. ¿Y qué te gustaría saber acerca de ese seguro? ¿Qué requisitos básicos? Bueno, ¿qué pasaría en general cuando me pase algún accidente de ese tipo? ¿Cómo me cubre? ¿Qué beneficios tendría? ¿Cómo me ayuda y en qué me protege a mí? Sí, sería una persona invalida. Me gustaría saber cómo funciona, los beneficios que trae consigo. Omar, la verdad que es súper interesante conocer las dudas de las personas. Todavía existen bastantes dudas e interrogantes acerca de este tema. Así es, Fiore. Y de hecho, para resolver estas dudas, nos va a acompañar Mariela Novoa. Ella es la capa en PrimaFP de estos temas y nos va a ayudar a comprender cómo funciona este seguro y, sobre todo, lo vamos a hablar de una manera fácil, en sencillo, para que todos podamos comprenderlo. Así es. Bienvenida, Mariela. Bienvenida, Mariela. Gracias por estar con nosotros. Gracias, chicos, por invitarme a Micros Abiertos. Qué lindo estar con ustedes en esta oportunidad y compartir el conocimiento. Bueno, Mariela, ahora que hemos escuchado las dudas y consultas de las personas, empecemos por lo básico. ¿Qué es el seguro de invalidez? A ver, te cuento, Fiore. El seguro de invalidez es un seguro que te permite financiar el monto de dinero faltante en la cuenta del afiliado para otorgarle una pensión por invalidez. Perfecto, Mariela. ¿Y cuáles son los requisitos que uno debe cumplir para acceder a este beneficio? Los requisitos para tener la cobertura es estar afiliado a una FP, tener menos de 65 años de edad, contar con un dictamen positivo de invalidez y, adicionalmente a esto, tener como mínimo cuatro aportes en los ocho meses anteriores al siniestro. Ok, qué bueno saberlo. Y suponiendo en un caso en el que yo soy afiliado y sucede un accidente, ¿eso quiere decir que el seguro me cubre y me va a dar una pensión mensual? Sí, te cuento. Tu cobertura se activa ya sea por un accidente o por una enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que eres, disminuye tu capacidad en el trabajo. Por lo tanto, tienes que ser evaluado y en función a ello se mete un resultado a la evaluación médica y se determina si tú eres una persona inválida o no. Solamente para terminar de comprender esta figura, ¿podrías darnos un ejemplo o quizás puedas comentarnos algún caso con algún afiliado que tú recuerdes y que nos ayude a ejemplificar esto? Sí, mira, te cuento. En agencia nosotros atendemos muchos casos. Bueno, atendíamos muchos casos y ahora lo hacemos de manera remota de afiliados que presentan alguna incapacidad y que no pueden seguir laborando. Entonces, me recuerdo mucho el caso de un afiliado, el señor José, que es profesor de educación física. Él tuvo un accidente y, por lo tanto, perdió sus extremidades inferiores. Al ocurrir eso, fue evaluado y le dictaminaron una invalidez. Le dieron una invalidez total y permanente. Entonces, esto es lo que le permitió al afiliado es empezar a recibir una pensión por invalidez. Mariela, a mí me gustaría saber si tú recuerdas algún caso particular de un tema de salud complejo. Sí, fío. Recuerdo el caso de una afiliada que presentó un trámite para ser evaluada por invalidez. El diagnóstico que ella presentaba era cáncer a la mama y estaba en el estadio 1. O sea, recién prácticamente se lo habían detectado el cáncer. Entonces, cuando ella fue evaluada por un comité de médicos de las AFP, el diagnóstico o el grado que le determinaron fue un grado parcial. ¿Qué significa parcial? Que va a recibir una pensión al 50% del promedio de sus remuneraciones de los últimos cuatro años. Qué interesante lo que comentas y cómo las ejecutivas, desde su rol, acompañan a los afiliados y cumplen con el propósito de guiar y acompañar el progreso de las personas. La verdad que es un rol súper valorado y felicitaciones por el gran trabajo que hacen. Gracias. Yo quería preguntarte también ¿cómo sé si estoy cubierta por el seguro? A ver, te comento, Fiore. Si eres un trabajador dependiente, dentro del aporte que tú realizas a la AFP, estás pagando tu prima de seguro. Si eres un trabajador independiente, tienes que pagar estos aportes de manera oportuna, o sea, en fecha, y tienen que ser calculados como mínimo en base a la remuneración mínima vital. Y a la fecha de ocurrencia del siniestro, contamos ocho meses anteriores y de los cuales debes tener como mínimo cuatro consecutivos o no. Interesante este punto porque también los trabajadores independientes pueden acceder a esta cobertura. Ahora, Mariela, ¿cuáles son los requisitos para acceder a esta pensión? A ver, Omar, te comento, para acceder a esta pensión, a este beneficio, el afiliado tiene que tener menos de 65 años, no estar jubilado y contar con el resultado de su evaluación médica. Este resultado de la evaluación médica es el que va prácticamente a determinar si el afiliado califica o no como una persona inválida. y tenemos que debe ser como mínimo el grado que le tiene que dar es de 50 a más de pérdida o disminución de su capacidad en el trabajo. Este informe producto de la evaluación es emitido por un comité médico, que es el comité de las AFPs. Ellos son quienes evalúan a los afiliados y ellos en una reunión emiten este dictamen. Yo quería preguntarte, después de confirmar ya la condición de invalidez, ¿por cuánto tiempo recibo mi pensión? Les comento, va a depender del grado del grado de invalidez y la naturaleza que se determine en el dictamen. Tenemos el caso de un afiliado profesor, él presentó una solicitud para ser evaluado, el diagnóstico es ceguera. Entonces, al ser evaluado en el dictamen, lo que le dieron fue un grado total, o sea, al 70%, que es lo máximo, y la naturaleza que le dieron fue permanente. Entonces, esto quiere decir que el afiliado, al estar coberturado, él va a tener una pensión de por vida. Gracias por este ejemplo, Mariela. Entonces, veo que es muy importante estar al día con nuestros aportes para tener acceso a esta cobertura. Ahora, ¿dónde podemos revisar que efectivamente se han hecho los aportes y que tenemos efectivamente el beneficio de esta cobertura? Omar, lo puedes revisar en mi estado prima, te llega un correo todos los meses donde te informa los aportes que tu empleador haya hecho, lo puedes revisar en el app, o también lo puedes revisar en la página web de Prima. Perfecto, Mariela. Y cuéntanos lo más importante, ¿cómo ingreso mi solicitud de evaluación de invalidez? A ver, les comento, la solicitud de evaluación y calificación de invalidez es un trámite 100% virtual. ¿Cómo se realiza? Ingresando a la página web de Prima, a tu cuenta personal, desde ahí te vas a la sección de trámites y seleccionas la opción solicita tu evaluación y calificación por invalidez. Posteriormente a ello, nosotros recibimos esa información y en cinco días útiles enviamos la información al comité médico. Después de ello, que ya tengas el resultado de la evaluación, el trámite continúa de manera remota y una ejecutiva te va a seguir asesorando y apoyando para la continuación de dicho trámite de manera personalizada. Mariela, nos ha quedado más claro en qué consiste el seguro y cómo es el proceso. Muchas gracias por acompañarnos y sobre todo ponerlo en fácil para que podamos comprenderlo todos. Gracias a ustedes por la invitación y estamos acá para lo que ustedes necesiten. Genial, Mariela, gracias a ti por toda la aclaración. La verdad que ha sido súper útil para los dos, ¿no, Mar? Sí, de hecho conocía muy poco de este tema y es súper ilustrativo porque además es un tema complicado, sensible y digamos que necesitábamos que alguien nos explique en fácil para poder comprender este tema. Así es y de hecho también como veíamos existen muchas dudas en los afiliados, ¿no? Y creo que ha sido un idioma entendible para todos. Así que gracias Mariela nuevamente por estar aquí y realmente esperemos que les haya gustado este nuevo episodio. Recuerden poder comentar, darle like y tener mucha interacción ahora en este nuevo podcast de PrimaFP Micros Abiertos. Si tienen dudas o consultas, déjenos sus comentarios que nosotros estaremos atentos. Nos vemos pronto en un nuevo episodio de Micros Abiertos. ¡Chao! ¡Chao!